¿Cómo realizar una limpia de huevo y comprender su significado? Yo hoy te enseño a hacerlo, es muy fácil, solo tienes que seguir los pasos que te menciono a continuación. Y lo único que vas a necesitar hoy es un huevo, un poco de agua en un vaso, un vaso de vidrio transparente, muy importante, y opcional un poco de sal, porque la sal transmuta la mala energía y la vuelve neutra. Entonces, si quieres limpiarte energéticamente, utiliza un poquito de sal. Eso ayudará todavía a potenciar toda su energía. Hoy vamos a hacer una limpia energética. Pero no solo eso, también descubriremos su significado. Entonces, después de realizar esta limpia, vas a observar cómo se mantiene el huevo, porque así descubrirás cuánta mala energía hay a tu alrededor, o cuánta mala energía mantienes tú, que has provocado tú, a través de tus pensamientos negativos y emociones negativas. No te preocupes, que esto no daña a nadie, todo lo contrario, te ayudará a transmutar esas malas energías. Y al final del vídeo, en el caso de que te hayan hecho un trabajo, te enseñaré una solución perfecta, muy fácil de aplicar. Lo primero que haremos es realizarnos esta limpia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente con un huevo de gallina. La cáscara no importa el color que sea, simplemente necesitas un huevo que sea de gallina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Nos lo vamos a pasar por todo el cuerpo, empezando desde la parte superior, por todo, por todo, hasta llegar a la inferior, los pies, la planta de los pies. Es muy importante que te lo pases en vertical y en horizontal. Cuando lo hagas, hazlo plenamente intencionado, sintiendo desde ya cómo esto recoge y absorbe toda mala energía. Debes sentirlo así y agradecerlo. Es muy importante que sigas estos pasos. Fíjate que es muy simple, muy sencillo, sin embargo, debes realizarlo así, como te explico. Bien, antes de continuar, comprueba que estés suscrito, que hayas activado la campanita y le hayas dado la opción de todas, porque sólo así estarás al día con mis vídeos. Y aquí traigo contenido muy poderoso que te puede servir de gran ayuda. Muchas gracias de antemano por suscribirte y darle like al vídeo. Ahora sí, te revelo qué vamos a hacer a continuación. Cuando le dediques un rato de intención, recuerda, debes hacerlo completamente desnudo, así que busca un lugar donde tú te sientas bien. Puedes hacerlo en el baño si quieres. Te lo irás pasando así, dando círculos. Y cerrando los ojos, con cuidado que no se caiga el huevo. Si se cae, simplemente coge uno nuevo y repite este mismo procedimiento. Puedes buscar música alta frecuencia, que te ayude a alinearte con aquello que deseas. Puedes encender algún incienso, alguna vela blanca, por ejemplo, que ayudará a equilibrar la energía. No sé, utiliza estos elementos que nos ayudan a sentirnos mejor, porque es importante que nuestra energía conecte con este ritual. Y para ello podéis utilizar diferentes métodos como los que os acabo de revelar. Por cierto, tengo un canal que se llama Aida Celestial, donde os publico música muy poderosa. Música que os ayude a alinearos con todo aquello que deseáis manifestar. Así que después de ver este vídeo, os animo a que os paséis por Aida Celestial. Muy bien, pues una vez hayas pasado el huevo por todo tu cuerpo y te sientas bien conectado con la energía universal, vas a decir, yo soy un ser de luz completamente protegido por la divinidad. Esta oración es muy poderosa si lo que deseas es protegerte. Si en estos momentos sientes que tienes muchos enemigos a tu alrededor o que simplemente estás manteniendo demasiados problemas en tu vida, esto te ayudará a liberarte completamente de toda esa negatividad y todos esos lastres energéticos que no te dejan progresar ni ser feliz. Es así de sencilla la oración. Escríbelo en comentarios para no olvidarte. Yo soy un ser de luz totalmente protegido por la divinidad. Aquí lo estamos diciendo todo en una sola oración. Estamos utilizando el yo soy, que es tremendamente poderoso y estamos dando por hecho que estamos protegidos por el todo. Yo soy un ser de luz completamente protegido por la divinidad. Hecho está. Vas a repetir este mantra mientras pases el huevo por todo tu cuerpo. Hazlo con intención. Trabaja tu energía y siente como esto está trabajando a tu favor. Como te está aportando aquello que tú necesitas, que es la protección. Muy bien. Una vez el huevo, que es una esponja energética, haya cargado con toda tu energía, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. En un vaso con agua natural, puede ser de grifo, no necesariamente tiene que ser embotellada, casi lleno de completamente, fíjate, tres cuartas partes. Al agua le vamos a agregar un poco de sal. Puede ser sal gruesa, sal de mesa, la que tengas. Le agregamos una pizquita de sal, porque esto limpiará y purificará todavía más nuestra energía. Y entonces vamos a partir el huevo y vamos a observar lo que ocurre. Según las características que preste, significará una cosa u otra. Vamos a descubrir si tenemos enemigos a nuestro alrededor. Vamos a descubrir si estamos manteniendo mucha negatividad, si tenemos personas que nos quieren arruinar, si nos han hecho un trabajo, si tenemos mal de ojo. Vamos a descubrir muchas cosas. Esto te va a impresionar mucho. No te asustes. Tranquilo. Porque esto lo que hará es trabajar a tu favor. Habrá neutralizado todas esas malas vibras. Además te recuerdo que al final del vídeo te revelaré un ritual que es una limpia energética muy profunda que te liberará completamente de cualquier mal de ojo, incluso brujería. Vamos a ver qué nos revela el huevo. Lo partimos con mucho cuidado y lo dejamos caer en el centro del vaso. Lo dejamos caer. Ahí. A ver si quiere abrirse. Ahora. Bien. Bueno. Ya estoy viendo algo. Y es algo positivo que, bueno, en un rato puede cambiar. Hay que prestar atención durante un rato porque esto puede modificarse. Hay que prestar mucha atención. Pero de buenas a primeras ya veo aquí que no hay ningún trabajo oscuro con lo cual eso me tranquiliza. De todas maneras si a ti te ocurre lo contrario si aparece un trabajo oscuro que ahora te revelaré cómo descubrirlo no te preocupes porque al final del vídeo te revelo cómo limpiarte de ese trabajo. Y es muy fácil. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. El primer significado de la limpia intentaré poneros imágenes de distintas formas que puede tomar el huevo tanto la clara como la yema y lo que significa eso para que podáis interpretarlo. El primer significado de la limpia es que si sale un manto o el huevo se cuece como demasiado es que existe algo malo. Por ejemplo, yo aquí tengo este de aquí. Fíjate. Tiene aquí esto más cocido y fíjate que tiene como un manto el huevo siempre hay que mirarlo desde la parte inferior hacia la superior. Nunca lo mires desde la parte superior. Siempre tienes que levantar el vaso y mirarlo desde abajo. Es así como lo vas a interpretar de la mejor manera. Si ves burbujas que brotan a la superficie hacia arriba es que hay mucha carga negativa pero que no te preocupes porque esto significará que se está eliminando. Es algo positivo realmente porque si están en la parte superior es que se están alejando. Esa carga negativa la estás rechazando. O sea que no te preocupes porque es algo muy positivo. Estás transmutando ya esas malas vibras. Ya está cambiando esta mala racha. Por otro lado, te diré algo muy... Es un dato importante que hay que tener en cuenta y es que la yema te representa a ti. Nos representa a nosotros. Y todo lo que le rodea es decir, la clara, el agua y demás representa todo lo que nos rodea. Personas, lugares, situaciones y demás. Entonces hay que prestar atención a este contenido. Debes dejarte llevar un poco por tu intuición. No te preocupes si ahora no sabes leer los mensajes. Esto se aprende poco a poco. Pero déjate llevar un poquito por la intuición. Ahora vamos a lo importante. Aquí sí. Aquí presta mucha atención porque si te aparece la imagen de una persona o animal debes prestar mucha atención. Sobre todo si es una persona. Si es una persona te aparece la cara de una persona que eso ocurre. Fíjate bien si tiene características que te recuerdan a alguien concretamente. Porque entonces te está revelando que esa persona te tiene mucha envidia o siente energías muy tóxicas hacia ti. Normalmente esas energías son provocadas por la envidia. Entonces presta mucha atención. Si esa persona no la reconoce simplemente te está advirtiendo que te tienen envidia. Puede ser del trabajo, de la universidad, puede ser de distintos lugares. Incluso puede ser algún ser querido, un familiar o una supuesta amiga. Entonces simplemente te advierte de que prestes atención. Por otro lado, si ves un animal simplemente te indica que debes prestar atención a tus sueños. Porque muchas veces son sueños que vienen de preocupaciones y son mensajes que te manda el universo. Presta atención porque pueden ser mensajes que te pueden ayudar mucho a progresar y a salir de este bache. Vamos por otro lado. Si aparecen picos, fíjate que aquí aparecen muchos picos, si aparecen picos como estalactitas, significa que son bloques energéticos que son causados también por la envidia. Te rodean personas que te envidian. Sobre todo si esos picos, estas agujas, están por todo el vaso. Si te rodean, entonces es que tienes mucha carga energética provocada por envidias. Ten mucho cuidado con quien pasas tiempo. Si un manto cubre la yema, son provocaciones. te están molestando, se están interponiendo en tu camino. Probablemente sea alguien que te venga ahora mismo a la cabeza y es una persona que es muy desagradable para ti. Te incomoda su presencia, te incomoda hablar de esta persona, es alguien muy molesta para ti. Esto es el manto, lo que cubre la yema. Si se enturbia con muchos picos y burbujas, supongamos que esto se ha cubierto, a veces ocurre, se ha cubierto completamente, significa que te han hecho un mal de ojo. Así que tienes que prestar mucha atención. Recuerda que los mal de ojo son muy fáciles de provocar, sobre todo se provocan a través de la envidia, la envidia es muy dañina y se pueden hacer de manera consciente e inconsciente. Entonces simplemente te advierte de que tienes un mal de ojo, no pasa nada, con esto nos estamos limpiando, el huevo ya está trabajando a nuestro favor. Y por otro lado, ahora sí te diré algo que debes prestar suma atención y es que si ves algún pico de color rojo o negro, un puntito rojo o negro, sobre todo si hay muchos, entonces en la yema, alrededor de la yema tienes que cuidar tu salud y tu energía, debes cuidar tus emociones, tu salud física en general y emocional. debes cuidarte, mimarte en estos momentos. Si te aparece uno o dos es algo que no es preocupante, pero sí que si te aparecen muchos puntos rojos o negros debes tener sumo cuidado, debes empezar a cuidarte y mirar por ti y empezar a dejar de cuidar al resto, sino centrarte en ti. Ahora bien, este es muy importante, este te va a parecer muy curioso y es que si en la parte superior ves como dos burbujas o dos formas así circulares, esto significa que o bien te han hecho un mal de ojo, porque representan los ojos, o bien te están vigilando y no solo físicamente, sino también te pueden estar vigilando a través de las redes sociales, no sé, te tienen cierta envidia y están ahí pendientes de ti, posiblemente tengas a alguien obsesionado contigo, si eres un personaje público, por ejemplo, es muy común que te aparezcan estos dos ojos, son ojos que te vigilan, puede ser de una persona, a través de una persona o de varias o muchas, entonces ten en cuenta eso, que estás siendo vigilado. Si los picos son hacia abajo, en lugar de hacia arriba, apuntan hacia abajo, recuerda que la yema te representa a ti, esto significa que tienes que mirar hacia tu interior, estás siendo muy negativo últimamente, estás emitiendo energía muy densa, quizá te hayas vuelto una persona un poco criticona, no estás bien alineada con la abundancia, con la prosperidad, no estás cuidando de tu vocabulario y posiblemente también tengas mucho resentimiento hacia alguien o hacia alguna situación concreta, así que esto simplemente te sugiere que mires hacia tu interior y reflexiones sobre lo que te está ocurriendo. Si los picos apuntan hacia arriba es porque esto está rechazando todo lo malo, esto está trabajando a tu favor, te está limpiando, está purificando el aura, entonces es algo muy positivo. Fíjate también si te aparecen figuras enroscadas en el huevo, en la yema, porque eso es desgaste físico y emocional. Si es como algo que se enrosca significa pues eso, que estás teniendo un desgaste físico, sientes que estás nadando a contracorriente, que nada te sale bien, entonces ten cuidado, cuida de tu salud mental, tranquilízate, trata de trabajar la meditación y haz ejercicios que te hagan sentirte mejor y salir, porque así conseguirás salir de ese bucle de negatividad. Por otro lado, si ves que aparecen como una especie de telarañas, eso significa mucho cuidado porque significa que tienes gente que quiere ver tu negocio al fracaso, es decir, personas que te tienen envidia por lo que eres, por lo que tienes, quizás es una persona muy carismática, tenga un negocio que le esté yendo muy bien y las personas de su misma competencia pues sientan envidia hacia ti y quieran arruinarte tu negocio, sientan pues que eres un peligro para ellos, para su economía y entonces quieren arruinarte ese negocio, quieren verte fracasar, entonces ahí sí que deberías protegerte, yo aquí en este canal te traigo multitud de rituales de protección que te servirán y de todas maneras con el huevo te estamos limpiando esas energías. Muy importante también a tener en cuenta, ahora sí te voy a revelar lo más grave de todo que es si te han realizado magia negra y cómo lo vas a descubrir es muy fácil simplemente recuerdas que al principio del vídeo he lanzado el huevo y el huevo se ha quedado aquí en la parte inferior se ha quedado en el centro sí, pero en la parte inferior y se ha quedado ahí de manera estática pues entonces esto está bien simplemente hay malas energías aquí se demuestran las malas vibras las envidias quizá personas que quieran perjudicarme y demás pero no aparece magia negra ¿cómo descubrimos si hay magia negra? si ves que la yema del huevo empieza a flotar y eso puede ocurrir al cabo de un par de minutos debes observar la yema porque te representa y si esta flota mucho cuidado porque esto puede significar que han podido mandarte muy mala energía tienes enemigos muy muy dañinos a tu alrededor y debes limpiarte y purificarte esas malas energías pero no te preocupes porque es muy fácil hacerlo y te lo voy a enseñar simplemente lo que vas a hacer es utilizar la oración que te he revelado antes y después de realizar la limpia con el huevo vas a preparar en alcohol en un tarro de vidrio lo vas a llenar de alcohol y dentro de él le vas a agregar ruda la planta de ruda un buen puñito de ruda y lo vas a cerrar déjalo macerar por 24 horas y a partir de ahí podrás empezar a aplicártelo te lo aplicas por las mañanas cuando el sol esté lo más arriba posible simplemente te lo vas a aplicar en aquellas zonas concretas donde tú normalmente te pongas tu perfume puede ser detrás de las orejas aquí en las muñecas por donde tú lo sientas y cuando lo hagas lo vas a hacer plenamente intencionado y vas a repetir la oración que vamos a dejar en comentarios que es yo soy un ser de luz completamente protegido por la divinidad lo vas repitiendo a medida que te vas untando de este alcohol de ruda y una vez termines ya estás listo te animo a que lo practiques durante una semana seguida y así estarás rompiendo completamente con esas malas energías hazlo con fe y eleva tu vibración si tú te mantienes en luz es decir si tú elevas tus emociones estarás totalmente protegido de estas malas intenciones envidias celos y demás te lo garantizo lo más importante lo que más nos protege es nuestra propia luz solo trata de elevar tu frecuencia y cómo la vamos a elevar sintiendo emociones positivas sintiéndote empoderado y creyendo desde ya que eres un ser de luz y un ser poderoso capaz de protegerte así que no lo olvides porque tú mismo puedes protegerte a través de tu intención y energía espero que te haya gustado mucho este vídeo si ha sido así no olvides compartirlo compártelo por todas tus redes sociales estarás ayudando a muchas personas y por otro lado no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo super poderoso para ti